El próximo domingo 6 de febrero, los niños y los jóvenes de Pérez Celedón podrán unirse a la fiesta electoral con las elecciones infantiles 2022 organizadas por el subsistema local de protección de la niñez y adolescencia del Cantón. Esta actividad cuenta con el apoyo técnico tanto del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y FED como del Tribunal Supremo de Elecciones. Para ello se habilitarán urnas en el Parque Central de San Isidro de El General desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Podrán participar desde los 3 y hasta los 17 años. Se contará con todos los protocolos sanitarios para velar por su seguridad en el caso de los menores. Así que este 6 de febrero también inculca el valor de la democracia a los niños y jóvenes para que se acerquen a votar al Parque Generaleño.